Empezamos a meternos de lleno con el año 2022, un año en donde el calendario de Argentina nos permitirá disfrutar de encuentros realmente, pero realmente top. Argentina finalmente volverá a enfrentar a europeos. Ya tenemos la información en este canal acerca de los diferentes enfrentamientos que podrá tener la selección argentina a lo largo de este año. Son enfrentamientos frente a europeos que tan solo pudimos tener una única muestra a lo largo del ciclo escalón y únicamente una vez durante la era del actual entrenador de la selección argentina pudimos enfrentar una potencia europea. Por eso vamos a repasar cuáles fueron esos últimos enfrentamientos contra rivales fuera de Sudamérica, cómo no fue y también les voy a contar cuáles son esos amistosos que está preparando la selección argentina. Muchísimas gracias a Vero Brunati por la información de lo que sucederá. Ella sabe muchísimo acerca de lo que se está armando alrededor de la escaloneta y por supuesto vamos a comentarles a todos ustedes. Así que quédense hasta el final del video porque no solamente vamos a tener esa información sino además una sorpresa. Porque ayer se anunció algo muy copado en Twitter. Ya no solamente estamos recaudando para ir a Qatar y vamos 300 mil pesos. Es una locura, 300 mil pesos en 72 horas se juntaron así que una verdadera locura lo que pasó con la recaudación para ir a Qatar. Si querés todos los detalles por supuesto tenés toda la información en la descripción y también te invito a que si querés ser parte de las colaboraciones ahí tenés toda la información por si te querés sumar. Pero además de todo esto yo ya les empiezo a devolver de alguna manera lo que están haciendo por mí y qué mejor manera que empezar haciendo un sorteazo, un sorteo increíble. Tuvimos comunicaciones con la gente del medio francés Media Parisien, un medio dedicado a PSG en donde vamos a hacer una colaboración para hacer un sorteo. Lo único que tenés que hacer para ganarte una camiseta original de Messi que viene desde Francia directamente. Exactamente, viene de Champs El Cie Store. O sea, viene directamente desde allá. Así que es totalmente original, todo pago, no tenés que pagar un mango de envío, te va a llegar a tu casa, de todo se encargan ellos. Así que te invito a que si querés participar de ese sorteo vayas a la descripción. Es solamente en Twitter, eso sí, perdón a la gente que no tiene Twitter pero es únicamente para Twitter porque así me lo pidieron ellos. Así que si querés toda la información lo único que vas a tener que hacer es seguirme a mí, seguirlos a ellos. Pero es únicamente eso, se sortea el próximo 26 de febrero. Así que muy atentos porque aparte es un mes muy lindo para tener esa camiseta del PSG porque enfrentará Messi y compañía al Real Madrid español. Así que top. Voy a obviar por un momento el partido con Alemania para comentarles que el último encuentro en donde enfrentamos un rival que no era sudamericano fue contra México. Un partido en el que los vencimos 4 a 0 en septiembre de 2019 con un gol de Paredes pero además de eso con un triplete de Lautaro Martínez, el gran goleador del ciclo de Scaloni. Y cómo olvidar esa previa en donde, bueno, México hablaba. En cuanto a los jugadores mexicanos y argentinos en sus respectivas selecciones, son superiores los mexicanos. Los jugadores mexicanos en su selección han hecho cosas más importantes que los argentinos en la suya. Llevamos 25 encuentros consecutivos frente a rivales sudamericanos. Amistosos, eliminatorias y una Copa América donde Argentina se consagró pero no hubo invitados así que tampoco tuvimos la oportunidad de enfrentar a rivales que no sean de Sudamérica. Así tenemos que remontarnos a ese 2019 donde enfrentamos a Alemania, a México, por supuesto también el partido contra Catán en la Copa América de 2019, Nicaragua y Marruecos. Además de todos ellos, tenemos lo que fue el 2018 de San Paoli en donde enfrentamos a Irak, Guatemala, México en dos ocasiones y, por supuesto, lo que pasó en la Copa del Mundo donde nos despedimos de la mano de Francia. Entre la pandemia de COVID, lo vivido en cuarentena y, por supuesto, los calendarios recontra complicados de una época en donde se crea y desarrolla el nacimiento de la Nations League. Bueno, las posibilidades de enfrentar rivales de Europa y Sudamérica e incluso de otros continentes fue cada vez más acotada, es muy complicado. Es más, estuvimos hablando en este canal de que Inglaterra quería enfrentar, por ejemplo, rivales sudamericanos pero que no podía. O hablamos también de que Titén Brasil, en alguno de los videos últimos de noticias, quería enfrentar a rivales europeos durante la fecha FIFA de marzo, pero la Conmebol decidió que así no sea, la FIFA se lo prohibió porque dicen que hay que valorar con los titulares lo que es la eliminatoria sudamericana por más de que ya esté clasificado. Así que Brasil no tendrá la oportunidad de hacer amistosos en Europa mientras pone un equipo B en la eliminatoria final de marzo. Tengo la data de los rivales a los que enfrentaremos y no es algo exclusivo, ya se viene hablando, pero sí en este canal le tratamos de dar un toque más porque vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con eso. Pero antes me gustaría repasar algo importante porque volveremos a disputar partidos contra europeos. Pero, ¿cuál fue ese encuentro contra un europeo que tuvo la selección argentina de Scaloni? Bueno, fue contra Alemania, fue el primer partido, a ver, el primer partido del ciclo Scaloni contra un europeo, pero además era un enfrentamiento contra una potencia tras lo que fue el Mundial de Rusia 2018 con un nuevo ciclo, una renovación. Un encuentro muy interesante en donde Argentina la verdad empezó muy mal y terminó muy bien. Tenemos mucho que comentar de este partido que fue en Dortmund. Scaloni, por ejemplo, al final del partido comentó que el primer tiempo fue muy malo, que no jugaron bien, que, a ver, la verdad tenía razón en eso. Argentina no jugó bien en la primera mitad, vimos un equipo al que por momentos nos pasaron por arriba, se hicieron muy fuertes, Argentina estaba lenta, inconexa, se lee mucho en las crónicas de aquel momento. También uno recuerda, a ver, que Naby y Kimmich jugaron muy bien y que los argentinos en general no le encontramos la vuelta. Tal vez de lo mejorcito que tuvo Argentina fue Depol, que estaba jugando en otra posición mucho más adelantada que lo que lo terminaría haciendo luego. Nuestro 4-2-3-1 no fue gran cosa para su línea de 3 y su poblar el mediocampo porque Alemania tenía una multitud de jugadores de muchísima técnica y que, por supuesto, por momentos en cuanto a físico nos pasaron por arriba. Siempre tenían ventajas. Marcos Rojo fue tal vez el peor jugador de la cancha, hizo casi todas las jugadas mal. Lamentablemente ese Marcos Rojo de aquel momento no es el que estamos viendo actualmente en Boca, no es el que se pudo ver en la previa del Mundial 2014. Estaba muy alejado de eso, con falta de continuidad de Manchester United, todo lo que se sabe. Tuvo errores en lo que fue el 2-0 y, bueno, la verdad es que bien sabemos lo que pasó. Termina saliendo en ese partido en el segundo tiempo. Y en la segunda mitad, entre los cambios y también un cambio de sintonía hubo también, aparte de los cambios de jugadores. Alemania se mete en su propio campo, cediendo la iniciativa, ya sabiendo que Argentina estaba lejos en el marcador y era muy difícil que se lo terminen empatando y, por supuesto, dando vuelta era algo irreal. Pero Argentina se le fue arriba, claro. Se le mete en su campo, empieza a crear fútbol con un Alario y unos campos espectaculares. Tagliafico anduvo bien, Paredes anduvo bien. Argentina empezó a armar jugadas muy interesantes. Un centro de Acuña, muy buen rendimiento de Alario en su entrada. Ocampos, en este partido es cuando se gana la... A ver, el interés del Borussia Dortmund, que es una información que existe, de que el Borussia estuvo cerca de fichar a Ocampos. Esto se comenta mucho y se sabe que, parece, nace acá o, por lo menos, se terminan de convencer de contratarlo acá. No termina sucediendo ese pase. Hubiese estado muy bueno tener en Borussia Dortmund a un argentino. Pero Ocampos es acá donde se gana el aparecer en más convocatorias. Y Alario también. Pasamos de él. Estamos muy tibios, que dijo Samuel en la primera mitad a sus... A ver, él como cuerpo técnico, ¿no? Sus dirigidos. Pero además de pasar de ese mal momento que decía el técnico Scaloni a lo que fue la segunda mitad, bueno, me parece que el crédito fue positivo. Argentina termina con buenas sensaciones un encuentro en donde termina empatándole a una potencia europea con una nueva generación. Ahora tendremos más chances. En junio vamos a enfrentar a Italia. Un partido del que Scaloni el otro día medio que se quejó porque le parecía extraño que todavía no se oficializaba. Sí se sabe por voces externas de que el partido se jugará, pero es como que todavía está ahí en el limbo. ¿Será oficial o no será oficial? Yo la información que tengo es que va a sumar estrella, que va a ser un partido oficial donde Argentina puede ganar un nuevo torneo y que se va a disputar seguido. O sea, las veces que se juegue Copa América y Eurocopa se va a volver a jugar. Esta es la información que uno tiene. Vamos a ver si se termina dando. Pero Scaloni medio que dudaba a ver qué pasa. Sabemos bien que en junio también la idea es sumar un amistoso a este partido. También algo importante, hay que ver si Italia termina clasificando al mundial. O sea, cuáles son los ánimos de hacer un partido frente a Argentina. Para septiembre nadie antes ya se están planificando los amistosos frente a rivales del viejo continente. Y por supuesto de África y Asia porque ya se está pensando en lo que sucederá. Había una información de que se estaba pensando algún amistoso contra Australia, contra Israel, contra rivales de CONCACAF también que están disputando actualmente las eliminatorias con buenos equipos en general. Mañana en un video exclusivo para miembros voy a subir cuáles son los 5 amistosos que me gustaría disputar a mí. Así que muy atentos a los amigos de la membresía. En primer lugar, lo que se está hablando mucho es que están buscando un equipo árabe que ponga un dineral, que ponga un buen monto económico en el cual pueda de alguna manera ofrecer un espectáculo importante en alguna ciudad extranjera para tener a Argentina y Messi. En criollo, o sea, pongan plata y nosotros llevamos a la selección invicta y candidata al mundial con Leo Messi. Esto pasó toda la vida, vamos a ver qué selección suena. Entre los africanos dicen que el único seleccionado africano que realmente quiere jugar contra Argentina o que mostró predisposición es la Egipto de Salah, que actualmente está en la final de la Copa de África al momento de grabar este video. Recordemos, muy importante, la selección de Egipto jugará contra Senegal el 24 y 28 de marzo para definir su paso a Qatar 2022. Sí, Mané y Salah se van a enfrentar entre sí para ver quién termina viajando a Qatar 2022. Un partidazo, dos partidazos. Así que Egipto puede llegar a ser una selección a la que enfrente Argentina. Y los amistosos frente a europeos me preguntarán ustedes que estarán esperando desde el principio y dirán por qué las tiras tanto, porque me parece que los contextos está bueno como para saber por qué es tan importante volver a enfrentar a europeos. Y la verdad me parecen tres muy buenos nombres. No hay información oficial, todo esto surge de la data que nos da a Vero Brunati, una muy buena periodista que muchos conocerán con muchísima buena información de la selección y que por supuesto comenta que todo está atado a los calendarios. Pero lo que dice es que las opciones son tres. En primer lugar, Portugal, la Portugal de Fernando Santos, que tiene a Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernández, Joao Félix, Diogo Jota, Renato Sánchez, Joao Cancelo, Rubén Díaz. O sea, varios de ellos son futbolistas muy buenos en su posición. Algunos de ellos son los mejores en sus respectivas posiciones. Pero la selección de Portugal tiene sus problemas y esto se nota ya no solamente en juegos, sino en resultados cuando está jugándose la clasificación al próximo Mundial de Qatar, teniendo que enfrentar primero a Turquía y luego posiblemente a Italia para dirimir cuál irá al Mundial. Así que vamos a ver qué sucede en marzo con la selección de Portugal. También algo importante, tanto esta selección como las dos que nombraré jugarán en el Nations League en los próximos meses. Pero ahora voy a hablar de eso. La otra opción es Bélgica, un seleccionado que para muchos es uno de los favoritos para Qatar 2022. Yo no lo creo, pero es un buen seleccionado. Roberto Martínez tiene una constelación de estrellas que muchas de ellas se jugarán su última chance en el Mundial. Bien sabemos que De Bruyne, que Lukaku, que Hazard, que el hermano de Hazard, que Carrasco, que tenés muy buenas alternativas. Mertens, Witzel, que ya se irán despediendo de la selección. O sea, tenés muy buenas alternativas. Pero este seleccionado, que es el primero del ranking FIFA hace ya muchísimo tiempo, bueno, tal vez en resultados no mostró la calidad que sí tiene en el conjunto. A mí el entrenador no me termina de cerrar demasiado, pero bueno, es un entrenador que está estable, que mantiene a su selección a un nivel medio competitivo y que le puede llegar a servir para sortear dificultades en Qatar. No lo veo como uno de los grandes favoritos, sí de un segundo lote. Y el último nombre es Dinamarca. Una selección de lo más interesante, uno de los primeros clasificados a la próxima Copa del Mundo. Un equipo que me parece muy, pero muy ordenadito, muy inteligente y muy interesante para probarse contra ellos. Pero ¿qué sucede? Lo mismo que Portugal y Bélgica. Los tres disputarán la Nations League en septiembre. O sea, disputarán partidos en septiembre. Por ejemplo, Bélgica va a disputar entre junio y septiembre la Nations League, igual que los otros dos. Pero en septiembre tiene a Gales y los Países Bajos. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿cómo coordinás esto? Y aparte algo muy importante, o sea, por primera vez se va a jugar una Copa del Mundo a mitad de temporada. O sea, va a cortar el curso vigente de las temporadas europeas. Todo va a empezar a mediados de año, ligas locales, copas domésticas, Champions, Europa League, Conference League y todas las competiciones habidas y por haber. Y también, además de todo eso, vamos a tener la Nations League en el medio y por supuesto los amistosos que querrán los sudamericanos. Vamos a ver cuántos jugadores son seguidos. No solamente para ellos, sino también para nosotros. O sea, ¿cuántos nos van a prestar? ¿Cuántos van a decir, no, pero tengo un clásico la semana que viene? No, pero tengo una ronda importante de Champions que disputar. Tengo un partido de fase de grupos clave que disputar. No te puedo prestar a jugador random de Argentina. ¿Entendés? O sea, vamos por ahí. Vamos a ver qué termine pasando. Por lo pronto se habla de estos cuatro seleccionados. Es lo más cercano que tenemos hasta ahora, una confirmación. Estamos lejos, obviamente, de la oficialización. Pero está bueno como para ir perfilando, viendo qué selecciones podemos enfrentar. Dinamarca, Portugal, Bélgica y Egipto son cuatro seleccionados posibles. Con todo eso les quiero agradecer muchísimo. Estén muy atentos al sorteo que está espectacular. Desde Francia nos llega la camiseta de Messi. Así que muy atentos a eso. Y nos vemos en apenas unas horas con muchísima más información, por supuesto, de la selección argentina y todo lo que tiene que ver con la escaloneta.